Música Observen estas imágenes. Reflejan la devastación que sufre uno de los ecosistemas forestales más importantes alrededor de la Ciudad de México, que concentra el mayor porcentaje de bosque de pino y oyamel de la capital del país. Nos referimos a las áreas naturales protegidas de la Jusco, en la Alcaldía de Tlalpan. Aquí es donde se recargan de mayor manera los mantos acuíferos de toda la ciudad. Prácticamente el agua que se encuentra, por ejemplo, en los canales de Xochimilco, se infiltra a los mantos acuíferos en la zona de la Jusco. También la gran cantidad de carbono que se procesa a través de los bosques que tenemos aquí en la Alcaldía. Es muy importante la derrama económica que se genera en esta zona, a partir del ecoturismo, el turismo de aventura, ¿no? Y todas las actividades recreativas que se pueden hacer en la zona de la Jusco. Y gracias a esto, pues contamos con muchos de los llamados servicios ambientales o ecosistémicos. Por ejemplo, podemos tener agua limpia, oxígeno, etc. Otros beneficios ambientales para más de 25 millones de personas. En el Ajusco tenemos varias áreas naturales protegidas. Tenemos lo que es Cumbres del Ajusco, tenemos Ecoguardas y Parque Ecológico de la Ciudad de México en lo que es el Ajusco Medio y también la Reserva Ecológica Comunitaria de Topilejo y Ajusco. Es una zona muy delicada porque es por hacer una de las zonas más conocidas dentro de la Ciudad de México. A pesar de su importancia indiscutible y de ser una de las 25 áreas naturales protegidas de la Ciudad de México, decretadas como áreas de valor ambiental por su diversidad biológica y por los servicios ambientales que prestan, y a pesar de que las áreas naturales protegidas en general están conservadas, la zona del Ajusco es la más afectada. Se presentan también muchos ilícitos forestales como puede ser tala y extracción de tierra, que son los dos principales problemas que tenemos ahí en la zona. La caza ilegal de especies, la extracción de varios recursos no maderables. Extracción de flora o por ejemplo en asentamientos humanos irregulares. Pero sí es una zona muy cercana a la ciudad, al área urbana, y eso la somete a mucha presión. Y en la parte más baja, en el Ajusco Medio, en el parque ecológico de la Ciudad de México, incendios forestales. La tala clandestina erosiona los suelos y como consecuencia, las fuertes lluvias del año pasado arrastraron agua con tierra y piedras que, al bajar, inundaron el pueblo de Topilejo. Y también tiene una particularidad, como nos encontramos limitando con el Estado de Morelos y con el Estado de México también, la tala ilegal de estas entidades vecinas, bueno pues ingresa a los territorios de la Ciudad de México, en el caso de Tlalpan. En los últimos 10 años se han visto afectadas alrededor de 4 mil hectáreas más o menos, de las más o menos 24 mil, 25 mil que tienen las áreas protegidas. Esto se ha ido acelerando, también porque la presión en el sentido inmobiliario es mucha sobre el suelo de conservación. También el suelo para habitar dentro de la ciudad se ha vuelto muy caro, incosteable para muchas familias. Su última opción o la única probablemente es ir a vivir a estas zonas, generalmente en asentamientos humanos irregulares. En la siguiente entrega de este reportaje, presentaremos cómo operan estos grupos delincuenciales y las medidas que las autoridades están tomando para contener el grave problema de la tala clandestina. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.